El Cielo El Famoso Crensí Allá en el Cielo Allá en el Cielo Dreamer Teto Lo que está La pequeña Yoselina Y llegó Mi hermosa campanita Más que sí, señor Y llegó Allá en el Cielo El Famoso Cholo Corro sin amor Y aquí está Cuatro de septiembre En los quince años, Wendy El famoso ojito Se esposa del barrio La Virgen Cuatro de septiembre A ver si vamos Al cabinazo El cambio ha llegado El cambio ha llegado ¡A vos! ¡Betty! Todas las olas azul Lluvia de sellos Lluquistán Arran la tigra del barrio El Chuchito Lluquistán Varazavi La banda de Santa Rosa Zocotitlán La hermosa campanita Márquez Chuchito Vera de corazón Dice El Zomenio Aquí está Aquí en B.S. Voy a La organización Todos los príncipes del infierno Bosocas Fuera Chapacos del infierno Cabezas Cachetitos Desde Tehuacán Lumpit La famosa Yocení Allá en el cielo Saben la banda De Santa Rosa Ocotitlán Hay un saludo Con cariño Todos los carachos Inseparables De la popular Presente Saben Cris La hermosa Flaquita Y esta es una más ¿De quién? La cabra Subido Deseo Para el coche Beto Miguel La flaquita Márquez Arrapinillo Del barrio Chuchito Batito Sánchez Ya llegó el chilo La hermosa Clauña Chavoy Cucuña Chavoy GSTV GSTV La hermosa Flaquita Juan Percita Están presentes Forever Chavos Los hijos Solitarios Del barrio San Carlitos Cocotitlán La patita Sánchez Chavitos Los hijos Solitarios Para la hermosísima Reina Reina Solidera TV Fantochera Piratocha La famosa Piratocha Toda la banda dice De las estrellas El sonido De las estrellas Los quisones De ambos Cachos Otra vez Espérate que leo el reflector De esquina a esquina De lado a lado La organización MG7 Se están reportando Tortas Miguel Chicharrín Chukifiquis Para el pecho El perrito El pachón Canguro Chabelo Azur Don Carlos Isu El famoso Tortas De la organización MG7 Aquí el can Cancillo Se derrumba Chucho Ismael Tornillo Se deshace Hasta el cielo Grito de guerra Trensí 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 Eh Esos ojitos Esos ojitos Esos ojitos Ese chicarca es que chapulín Chapulín Arch Ya se sabe Todos los chicos Láser Chiquito Chula Chupol Antonio Sograna Morandi El sonido De las estrellas Sabón Chavito Los hijos Solitarios Barrio De San Carlitos Cocotilac Tan sanativo El cruce Quexalapa Todos los chacotientos Castilla y salsa Puebla Presente Pollo Sabi Sabroso Sabroso Aunque pasen los días Pasen los meses Nunca nos olvidaremos River Teto En el cielo En el cielo La famosa Chola La que se pinta Lo que está en sus rachas Grito de guerra En sus ojitos Es de ojitos Es de ojitos Es de chicar Que es de chapulín Chapulín Arch Ya se sabe Todos los chicos Láser Chiquito Chula Chupol Antonio Sograna Morandi El sonido De las estrellas Sabón Chavito Los hijos Solitarios Barrio De San Carlitos Cocotilac Tan sanativo El cruce Quexalapa Todos los chacotientos Castilla y salsa Puebla presente Pollo Sabi Sabroso 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 Aunque pasen los días Pasen los meses Nunca nos olvidaremos River Teto En el cielo En el cielo La famosa Chola La que se pinta Lo que está en sus rachas Si no revísele Ahí tiene su tatuaje De Una hermosa Flaquita Compensita Forever De parte del Chavito Los hijos Solitarios La banda De San Carlitos Cocotilac Una hermosa Meli Contizada Para la pequeña Jocelyn Se va La hermosa Jocelyn